Pues primero que todo, el título de la charla que tenía para darles es Hackeado tu impreviasidad, que es más que todo una charla introductoria a los problemas de seguridad que nos encontramos en Internet. Pero a lo largo de la semana he visto que el nivel acá es un poco más alto. Pues esta charla es enfocada más que todo a personas que tienen cero conocimiento en cuanto a temas de seguridad informática y los peligros que hay en Internet. De hecho, al mediodía la di en el colegio Champaña, le digo yo. Pues está bastante lleno el auditorio. Pero como el nivel acá, como les digo, es más alto, entonces vamos a tratar una charla mucho más divertida y que yo sé que muchos de ustedes van a valorar más. Más que todo porque van a poder abrir un poco su mente y van a poder implementar muchas de las herramientas que yo les voy a dar acá en algunos de sus proyectos. Entonces, finalmente la charla que les voy a dar es el Pentesting en la hora Post-PC. Sí. El Post-PC es una palabra que se ha vuelto muy de moda y los Pentesters, o sea, las personas que trabajamos en temas de seguridad informática no nos vamos a excluir de utilizarla. Más que todo porque... Más que todo porque ya hace parte de nuestra vida el tema Post-PC se habla de cuando dejamos de usar ya los computadores y nos enfocamos en los teléfonos móviles, en las tabletas, en todas estas herramientas que nos permiten desligarnos de una pantalla y un teclado. Y seguimos con las diapositivas y les voy a explicar quién soy yo. A diferencia de lo que dice la prensa chilena, yo no me llamo Javier, como pueden escuchar a los terreros muertos. Mi nombre es Jaime Andrés Restrepo. Yo soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Trabajo en los temas de seguridad hace bastantes años y soy el fundador y creador de la comunidad de Laonjar, una de las comunidades de seguridad informática más grandes de Latinoamérica. También soy uno de los cofundadores de un evento de seguridad informática que se llama ACK Security Conference, que se realizó este año en Manizales y que pretendemos ir rotando de ciudad en ciudad a medida que vayamos avanzando con el tema. Les recomiendo que noten las direcciones de contacto de una vez, por si tienen alguna duda posterior a la charla. Está el correo electrónico, la dirección de la comunidad y la cuenta en Twitter. Si les gusta la charla, públiquelo en Twitter. Bueno, como veo que ya varios han anotado, seguimos. ¿Qué es la comunidad de Laonjar? Básicamente es una comunidad como cualquier otra, como tenemos a Bogodet o a PHP Colombia, pero enfocados en temas de seguridad informática. Es una comunidad donde cualquier persona se puede registrar y compartir temas relacionados con los temas de seguridad informática. La dirección de la página es dragonjar.org y ahí encontrarán información, no tienen que pagar nada, inscripciones, ni mensualidades, ni nada. Todo está totalmente libre. Y ahora sí lo que nos compete. Estamos viviendo la época post-PC, ¿cierto? Y estamos viendo eso, ¿por qué? Porque el número de ventas de equipos de escritorio o portátiles está siendo superado por el número de ventas de tabletas, teléfonos inteligentes y dispositivos móviles que nos permiten realizar muchas de nuestras tareas cotidianas en la palma de nuestras manos. Básicamente esto está arrastrando con todos los conceptos preestablecidos que teníamos con respecto a los computadores y nos está abriendo la mente para hacer muchas más cosas de forma rápida y en cualquier parte. Entonces vamos a ver un poco las herramientas que se utilizan para hacer seguridad informática o pen testing sin utilizar un computador y un teclado. Vamos a ver una serie de herramientas por hardware que nos permiten agilizar los temas de penetration testing, pero no quiere decir que la técnica anterior vista sea obsoleta o que ya no se utilice. Quiero que miremos cómo ha ido evolucionando esto y todo lo que estamos viendo aquí es válido actualmente. Bueno, desde que empezaron a asistir los dispositivos de almacenamiento se empezaron a utilizar para hacer ataques de ingeniería social. Yo les voy a tratar de desglosar un poco los conceptos para las personas que no conocen estos temas. Básicamente un ataque de ingeniería social es un engaño. Yo con base en mis argumentos y lo que yo le diga a una persona logro que esta haga algo que yo quiero. Entonces desde que existían los disquets de 5.4 y 3.5 yo lograba infectar ese disquets con un software que yo desarrollé para que la persona lo conectara. Ahorita sigue muy vigente este tema y se puede aplicar con las memorias USB. Esta es una técnica que se usa bastante. De hecho yo utilizo mucho esto cuando me toca hacer penetration testing para alguna organización y esta cuenta con una secretaria o una recepcionista que no sea muy amigable a dar información. Entonces básicamente la técnica es la siguiente. Tenemos la recepcionista, conseguimos un ramo de rosas grande, muy grande, ojalá nos tape la cara y que no se acuerde de nosotros. Le decimos que ese ramo de rosas se lo envía a alguien que no sabemos quién es pero que en esta memoria USB dejó su nombre y todos sus datos. ¿Qué es lo que pasa con esto? La persona obviamente por curiosidad de saber quién le mandó ese ramo de rosas tan bonito va a conectar la memoria a su computador y ha pasado que no solo lo conecta a ella sino que se lo muestra a todas las niñas de todos los departamentos de toda la empresa por lo que estaría infectando todos los computadores de la organización. Esto es bastante efectivo y si alguna de ustedes conoce a alguna recepcionista o secretaria por favor adviérteles sobre estos temas. Las memorias siguieron evolucionando. ¿Quién ve algo raro en esta memoria USB? Les amplío un poquito entonces la foto. Ahora sí, ¿quién ve algo raro en la memoria? Esa letra MIC quiere decir que es un micrófono. Entonces tú conectas esa memoria USB sigue funcionando como si fuera una memoria pero va a grabar el audio de todo lo que está alrededor. Es muy útil cuando tenemos acceso físico a una organización y no sé si ustedes trabajan para alguna empresa pero es muy común que me digan ¡Ey, parcero! ¿Cómo es que se entra a no sé, a mirar el saldo de tal persona? Así vea, inicio, ta, 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 ta y todo eso queda grabado en audio. También existen herramientas como esta. Esto ya es algo un poco más avanzado. Esto es una memoria, aparenta ser una memoria USB pero en realidad es un teclado programable. ¿Qué quiero decir con un teclado programable? Esto en realidad es un teclado que yo le puedo definir qué es lo que va a hacer en el momento que se conecte al computador. Si yo quiero que un da control escape para abrir inicio, luego escriba cmd.exe, luego le dé enter y le escriba, no sé, net user ad, y agrego un usuario. Todo esto lo podría ejecutar y ningún antivirus y ningún software lo va a detectar porque es como si yo, el usuario, lo estuviera digitando. Tiene un módulo para una memoria SD y ahí es donde se ponen los payloads o los módulos de programación para que haga lo que yo quiera. O sea, se puede programar muchas, muchas, muchas veces. Y tiene una carcasa que es la que aparenta, la que disimula un poco y hace ver esto como una memoria USB normal. Entonces, podemos hacer cosas chéveres como, por ejemplo, la persona se descuidió, decimos control escape, ejecutar, bloc de notas y que escribe automáticamente colombia 3.0 y no descuide su computador cuando se pare de él. O si somos un poco más creativos, podríamos dejarle esto en el ámbito de la seguridad informática que es muy utilizado y es el ataque de David Hustleful. No sé si ustedes conocen a Bayway. Era este tipo que era como el líder de ellos. Se tomó una foto muy comprometedora, desnudo con unos perritos y esto es el ataque en código ASCII. Aquí les voy a hacer una demostración del aparatico. Yo no voy a tocar el teclado, simplemente lo voy a conectar. Ahí es porque tengo una máquina virtual prendida. Pero espera que voy a apagar la máquina virtual para que no ponga problema con esto. Listo. Entonces, voy a borrar todo esto y ahora sí conecto el aparatico. miren que ahí, por ejemplo, ¿qué fue lo que dio? Control Escape, ejecutó el blog de notas y empezó a escribir. ¿Cierto? Dejarle esto a un compañero de trabajo es una forma de concientización muy buena porque nunca más va a volver a dejar su computador sin bloquear. Después de que se le haga esto ya dice, uy, bueno, si tuviera un tiempo de escribir todo esto en mi computador, ¿qué más me hubieran podido hacer? ¿Cierto? Pero esto no solo basta ahí, esto se puede programar para dar control total del computador a otra persona. Simplemente podemos ejecutar la consola de Windows decirle con Visual Basic Script que ejecute tal herramienta con base de 64 y que nos dé acceso a nosotros por un HL inverso. Pero pues esto no lo vamos a hacer en vivo. Ay, espera yo. Digamos acá. Entonces tenemos esta herramienta que nos va a facilitar mucho la vida. De hecho es muy práctica al menos para no sé ustedes qué usos le den. Yo quiero es como abrirles la mente y ver que todo esto existe y mirar qué pueden hacer ustedes. Hasta de pronto se inventan algún método de automatización para sus empresas que les ayude a agilizar tiempo. Puede ser. Esto por lo menos en entidades bancarias es muy bueno porque las aplicaciones que ellos usan tienen muchos atajos de teclado y todo se maneja desde el teclado entonces súper chévere. No sé ustedes conocen el concepto de Keylogger. Keylogger es un software que permite capturar todas las pulsaciones de teclado que se escriban en un computador. Bueno, también existe Keylogger por hardware. ¿Qué es lo que hace esto? Se conecta a la conexión del teclado y luego se conecta al computador y él captura todas las pulsaciones eléctricas del teclado lo guarda en este aparatico y ningún antivirus va a detectar eso porque se está haciendo la captura por hardware. ¿Cierto? Entonces, si algún Keylogger le ha detectado el antivirus puede comprar esta herramienta y que esto es bastante chévere porque este proyecto empezó en la universidad de Estados Unidos y se volvió una empresa muy grande que tiene muchos productos. Aquí podemos ver cómo está conectado el Keylogger al teclado. Como todos nosotros revisamos siempre que nos vamos a sentar en un computador el teclado por detrás, ¿cierto? A ver si nos ha conectado a Keylogger entonces posiblemente a ustedes no les pase nada. Pero esto sigue evolucionando ya cuando los teclados por PS2 dejó de ser populares empezaron a sacar las versiones por USB. Luego dijeron no, pero yo tengo que volver hasta la organización para sacar el dispositivo y revisarlo. Entonces, se sacaron la versión Wi-Fi que simplemente teníamos que estar cerca del dispositivo para extraer la información y luego si les daba pese a ir siquiera cerca sacaron la versión que se conecta directamente a una red inalámbrica y mandaba todos los datos por Internet. Pero bueno, hasta aquí estamos gasturando solo el teclado, todas las pulsaciones eléctricas del teclado. Ahorita esta misma gente sacó algo que se llama el KeyGrabber que no solo se puede integrar con la conexión del teclado sino que se puede abrir el teclado, conectar el mismo teclado que usted está acostumbrado a ver todos los días y adaptarle este dispositivo y simplemente no se va a ver nada por detrás ni pues no se va a ver nada extraño pegado al teclado. No sé si ustedes ya el lunes que vayan a trabajar de nuevo van a abrir el teclado a ver si tienen algo ahí metido pero aparte de esto sacaron los videologgers que aparte de grabar las pulsaciones del teclado esto lo que hace es guardar las imágenes que se muestran en la pantalla eso se conecta al adaptador del VGA o HDMI según el caso y va guardando tiene una memoria de 2 gigas ampliable entonces va guardando pantallas de lo que se está haciendo en el computador pues ya se van a dar cuenta de toda la información que se ha aparte de poderles capturar el teclado vamos a ver todo lo que están haciendo entonces es una herramienta bastante ágil llegamos al 2008 más o menos y empezó a salir una herramienta que se llamaba Neopon básicamente Neopon es un software que corre en un teléfono abierto que se llamaba OpenMoco yo no sé si todavía el proyecto sigue abierto pero seguramente ustedes habrán escuchado de OpenMoco que es un teléfono de hardware abierto que cualquiera podía armar y modificar entonces esta herramienta nos permitía tener todo nuestro kit de ataques por decirlo así en un dispositivo móvil entonces podíamos estar en el lobby de la empresa y realizar todo nuestro trabajo de auditoría desde ahí sin levantar sospecha porque no es lo mismo que esté una persona con una antena así de grande con capucha y un teclado y una pantalla que una persona con un teléfono como si estuviera chateando en el lobby de la empresa nadie iba a sospechar tenemos todo lo que necesitamos por ejemplo un escaneador de puertos en el map y funcionaba y funcionaba pues con OpenMoco este era el teléfono era bastante feíto y yo creo que por eso dejó de existir el proyecto pues no tuvo mucho éxito comercial pero le dio la idea así como pretendo yo darles ideas a todos ustedes de a otras personas montar esas mismas herramientas en dispositivos un poco más comerciales como por ejemplo el Nokia N900 que sabemos que tiene mucha capacidad de cómputo aquí podemos ver que se está realizando un ataque a las redes inalámbricas desde un teléfono Nokia N900 tenemos Metasploit que es el framework preferido de los Pentesters es un framework que nos permite o sea tiene una base de datos de exploits un exploit es un software que permite aprovecharse de una vulnerabilidad en otro software para darle acceso al computador entonces este software tiene muchos de esos y organizados y se puede hacer bastantes cosas con él después de del OpenMoco ya empezaron a salir proyectos que ya venían integrados todo o sea simplemente comprabas el teléfono y ya estaba todo listo todavía esto está en el mercado sigue utilizando el mismo Nokia N900 y se llama FonPon entonces tenemos herramientas como por ejemplo para analizar redes inalámbricas tenemos el Metasploit tenemos el Nmap tenemos el FastTrack bueno tenemos una serie de herramientas que nos permite hacer ataques de o sea todos estos ataques son autorizados por la empresa a la que se está realizando esto se llama Hackinético y es una empresa nos contrata para que miremos sus fallos de seguridad para que otras personas no hagan lo mismo entonces uno les revisa sus fallos de seguridad los corrigen y ya quedan un poco más seguras aquí vemos también ataques a las redes inalámbricas aquí tenemos los ataques a las redes inalámbricas lo mismo también se puede ejecutar Metasploit poder ejecutar Metasploit en un dispositivo móvil es como para un ingeniero poder ejecutar no sé AutoCAD en un teléfono entonces es algo que uno dice wow Metasploit una distribución la distribución más utilizada para hacer ataques de seguridad informática se llama Backtrack y es de la versión psicosan con soporte para ARM ARM es el procesador que más es utilizado en dispositivos móviles y entonces le abrió la puerta a que fuera utilizado en diferentes dispositivos esto es un Sony Ericsson acá está una tablet Motorola o sea esto ya es como la joya de la corona poder ejecutar Backtrack en un dispositivo móvil no sé poder tener de todo ya las herramientas no se limitan a unas pocas sino que tenemos todo un arsenal de herramientas que nos va a facilitar mucho la vida y quién va a sospechar de alguien con una tablet cerca de una empresa pues de ahorita en adelante les mandan a los chicos de seguridad vean él tiene una tablet bueno esto le dio cabida las cajas abandonables dijeron bueno yo puedo entrar a la organización pero voy a quedar grabado las cámaras de seguridad la gente me va a conocer ya cuando va con un ataque de ingeniería social pues se me va a caer mi cuarta qué puedo hacer ustedes se inventaron el concepto de cajas abandonables que básicamente son herramientas por hardware que se dejan conectadas a la red de la organización o se dejan conectadas dentro de la empresa y luego uno vuelve por ellas con otra excusa o manda a alguien a recogerlas entonces tenemos el esquema básico de seguridad dentro de una empresa a las empresas básicamente esto es lo que está implementado en la mayoría de empresas colombianas y en latinoamérica en general a las empresas les preocupa mucho que entre un atacante externo por lo que tienen un firewall perimetral tienen toda una serie de herramientas que protegen la organización de cara a internet pero internamente es muy común encontrarse que la misma gente de contabilidad puede ver la red de desarrolladores o puede acceder a los servidores de no sé del CRM o lo que sea entonces ahí es cuando entran este tipo de dispositivos empezaron muy simples aquí podemos ver que es un adaptador común y corriente un adaptador universal lo que no sabemos es que en su interior hay todo un dispositivo como si fuera un teléfono celular conectas una SIM card haces las llamadas de número y todo lo que se esté hablando alrededor lo escuchas tiene un micrófono integrado entonces podrías escuchar si sabes que a las 2 de la tarde se reúne la junta directiva y van a lanzar un nuevo producto que es totalmente secreto conectas esto en la sala de juntas llamas a ese número y empiezas a escuchar todo lo que están diciendo esto tuvo su evolución también la gente que quería saber no solo lo que están hablando sino también ver lo que están haciendo entonces le metieron una camarita esta camarita tiene un sensor de movimiento y solo graba cuando hay gente entonces ahorra mucho espacio también integraron más puertos de entrada para por ejemplo aumentar la memoria hasta 32 gigas 32 gigas en video bastante decente y ya dije bueno listo bueno ya puedo espiar lo que están haciendo pero si yo quisiera hacer más llegar a una organización y tener un equipo interno es lo más cómodo para trabajar en temas de análisis de vulnerabilidades y penetration testing de dar un equipo conectado dentro de la organización por lo que vimos que la infraestructura normal de las empresas es que nada entre desde afuera pero que por dentro no ponen muchos controles entonces empezaron a modificar routers como este mini power mini power que simplemente se conectaban a los puertos que dejaban descuidados los administradores y teníamos una serie de herramientas dentro o sea esto se le instalaba un sistema operativo linux que se llama openwrt que se utiliza para los routers y ya dentro de ese sistema operativo pues tenemos una serie de herramientas que nos pueden facilitar la vida ustedes dirán bueno y es que yo soy administrador y yo nunca dejo puertos por ahí descuidados nadie deja puertos descuidados entonces aquí podemos ver varios ejemplos de donde se podría conectar ese aparático muchos de esos la mayoría están activos y están por DHCP mira acá el router esta es la más chévere un banco con el puertico ahí libre si quieren ver más de estas fotos hay un proyecto que se llama Ethernet Post que es de security by default ahí hay más fotos y más casos y ustedes pueden mandar sus fotos de sus empresas bueno entonces dijeron este router está muy chévere se pueden hacer muchas cosas pero necesito más potencia necesito más poder hay una empresa que desarrolló un mini computador que es este que se llama Chivaplug este mini computador tiene mucha potencia 1.2 gigahertz 512 en RAM corre 1.2 por defecto entonces corriendo un punto por defecto entonces podemos instalar cualquier cosa en este sistema operativo y se han desarrollado varios productos con base en este hardware entonces tenemos varios productos el tercero es colombiano desarrollado el hardware no es desarrollado acá pero el sistema operativo y las herramientas sí entonces vamos a verlos también este es el primer producto que quiero que ver estas son todas las herramientas que vendrían integradas dentro del dispositivo básicamente nos dice que cuando la recepcionista no es muy amigable o cuando dejar una memoria USB en el parqueadero no surta efecto podemos entrar conectar este dispositivo en la organización y tendríamos ya un computador entero dentro de la organización and dynamically hack the target from the inside out bug bot walk in entra uno conecta sale y ya cómo funciona este es bastante particular porque funciona como si fuera un boot no sé si se conoce el concepto de computadores zombies que son computadores que son infectados y luego se comunican con un centro de control bueno este hardware también hace lo mismo se conecta la red de la organización busca una conexión a internet y se conecta con nosotros este es el panel de control que tendríamos nosotros como administradores y la ventaja de esto es que podemos administrar muchos de estos dispositivos al mismo tiempo entonces podríamos tener una boot o una red zombie de equipos conectados dentro de la empresa o dentro de diferentes empresas que es muy práctico también entonces acá podemos administrar las tareas que se le van a asignar aquí es un ejemplo básico de un escaneo de red voy a adelantar un poco esto ahí se le da el nombre de la tarea y el dispositivo constantemente está mirando contra el panel de control qué tareas nuevas tiene para realizar entonces nosotros no tenemos que conectarnos a ellos por lo que el firewall no nos va a bloquear normalmente la salida desde los equipos si está detectada si está permitida perdón entonces vamos a tener conexión a equipos exteriores acá por ejemplo ya se hizo la tarea y luego vamos a ver el resultado aquí simplemente esto todo muy fácil cualquiera lo podría manejar este es el resultado del escaneo de puertos que le dije a una dirección IP específica con el mismo hardware Ciudad Plug se sacó el Pony Express el Pony Express es algo mucho más potente porque no solo nos va a permitir generar un boot dentro de la organización sino que es todo un sistema operativo especialmente diseñado para hacer pruebas de penetración o de análisis de vulnerabilidades o de riesgos pero tiene una interfaz muy práctica de usar aquí por ejemplo podemos ver las herramientas que tiene para hacer una conexión inversa ¿qué quiere decir esto? que cuando se conecte la red va a intentar por diferentes medios conectarse contra nosotros si por ejemplo en una organización el protocolo SSH está cerrado él va a intentar entonces simular ese tráfico como si fuera HTTP si no simula como si fuera HTTP luego lo simula como si fuera HTTP si está cerrado también en HTTPS intenta hacer con tráfico DNS que no sé qué administrador se le podría filtrar el tráfico DNS pero entonces o sea tiene muchas opciones que nos permiten una vez conectado el dispositivo comunicarnos con nosotros y ya darnos acceso a todas las herramientas que están instaladas también tiene una herramienta muy práctica para hacer enumeramiento pasivo que quiere decir que va capturando lo que va viendo alrededor sin hacer ataques sin levantar alarmas entonces ahí nos vamos dando cuenta más o menos qué sistema operativo se está manejando qué direcciones IP están abiertas qué equipos están prendidos vamos viendo una serie de cosas bastante interesantes podemos también generar un ataque de gemelo malvado o un AP falso que básicamente lo que hace esto es todos ustedes tienen dispositivos que se conectan wireless y esos dispositivos tienen unas redes que ya son conocidas y que se han conectado previamente a ellas estos dispositivos cuando tienen el wifi prendido constantemente están haciendo peticiones al aire para ver si esas redes que ya conocen están disponibles o están cercanas lo que hace este ataque es capturar esa petición en el aire hacerse pasar por ese dispositivo si por ejemplo la red de mi casa es llamada no sé casita 38 este toma SSID de casita 38 se hace pasar por casita 38 entonces mi teléfono o mi iPad se va a conectar a casita 38 y vamos a poder capturar todo el tráfico que que realicemos desde ahí esto quiere decir que pues nos van a robar todo lo que todo lo que naveguemos esta es la versión colombiana está muy inspirada en el Pony Express es desarrollada por un grupo que se llama Lock Noise básicamente es lo mismo que el Pony Express pero en español fácil de usar tenemos las opciones de configurar por donde vamos a hacer la conexión bueno tenemos opciones de DHCP decimos por donde vamos a conectarnos a la red inalámbrica si es que nos vamos a conectar a una red inalámbrica podemos conectarle un modo en 3G de esta forma nos saltamos totalmente cualquier medida de seguridad que tenga implementada la organización porque no va a utilizar la red de ellos para conectarse conmigo por lo tanto el firewall perimetral que tenga no va a funcionar para nada simplemente utilizar la red celular para conectarse conmigo y entonces ya tengo un acceso directo a la red de la organización tenemos diferentes tipos de túneles como vimos anteriormente casi todos son los mismos menos el ISMP que básicamente es el que utilizan para hacer PIN y todas estas cosas entonces camufla todo este tráfico SSH por diferentes servicios para ver si de pronto está filtrado alguno de ellos pues alguno va a funcionar en el 99% de los casos funciona aquí miramos por qué conexión o por qué módulo van a utilizar los túneles si va a ser por el wireless por la cableada y si ustedes creen que esto es bastante obvio pues ver un equipo conectado a la luz o con un cable de red pues entonces hay versiones mucho menos llamativas como es esta pocos de ustedes desconfiarían de una regleta pero esta regleta está haciendo lo mismo que vimos anteriormente acá se conectan los puertos de red obviamente funciona da electricidad todo pero tendremos acceso a todas las herramientas que vimos adicional a esto esta versión ya tiene incluida el módulo de 3G por lo que no necesitamos conectar un módem entonces podemos enviar comandos incluso por mensajes de texto acá están las opciones de enviarme comandos directamente de bash por mensaje de texto que es algo muy cómodo acá simplemente se le dice que quiere hacer y uno le manda el mensajito ya si ninguna de estas herramientas les sirve para lo que ustedes están pensando y yo sé que muchas de las que vamos a ver a continuación seguramente se les ocurrirá alguna idea para hacerlo entonces ustedes mismos pueden construir estas herramientas hay un software hay un hardware que se llama Raspberry que es un computador relativamente potente y muy barato es este que viene acá es muy pequeño hay dos modelos uno que es un modelo A que es con 256 megabit de RAM un puerto USB no tiene internet y vale 25 dólares que es algo muy económico hay un modelo 2 que si tiene internet solo vale 10 dólares más y tiene un puerto USB más hay diferentes distribuciones Linux que se pueden correr en este sistema en esta herramienta por ejemplo hay una versión de Red Hat para esta herramienta entonces nosotros podemos desarrollar cualquier herramienta o cualquier software sobre este hardware y no sé ponerlo detrás de un marco o en alguna parte que sea poco visible para ustedes como desarrolladores les puede ser muy útil conocer este tipo de dispositivos hay otro que se llama el mini PC Android es muy pequeño tiene dos puertos USB una salida HDMI y básicamente se conecta a un televisor o a una entrada HDMI tenemos un equipo Android que le podemos que corre un Ubuntu Server por debajo y le podemos instalar lo que nosotros queramos es mucho más potente tiene un giga de CPU un giga en RAM cuatro gigas de disco duro que se puede ampliar hasta 32 con una memoria CD tiene una tarjeta inalámbrica que permite el modo inyección y modo monitor o sea que podemos hacer auditorías de redes inalámbricas desde acá esto es bastante pequeño yo creo que tengo ahí tengo unas dos si de pronto están interesados se las puedo vender o algo la misma empresa que sacó el Chivaplu ya sacó algunos equipos un poco más estilizados con más potencia y un poco más caros pero o sea ya tenemos más capacidad de cómputo en un espacio muy pequeño que seguramente para alguna tarea de automatización o alguna tarea repetitiva que ustedes utilicen en un computador entero lo pueden automatizar con estas herramientas y listo se quita ese problema de encima también una versión que ya más de dos plug de la misma empresa lo mismo sigue aumentando las capacidades de cómputo por lo visto también el precio esta me gusta mucho porque es bastante pequeña se llama Cubots miren el tamaño y para lo que es que es bastante pequeño tiene muy buenas funcionalidades y también es bastante económica 140 dólares y ya si queremos algo más profesional por ejemplo yo sé que en las empresas es muy común tener problemas de espacio para los data centers y todo eso y hay una empresa que se dedicó a resolver este tipo de problemas con hardware como este esto es un computador completo con muy buenas capacidades que puede ser transportado fácilmente también venden un módulo de refrigeración para ahorrar costos de enfriamiento costos de espacio y vienen muy completas lo que pasa es que el costo si se le da ya bastante es muy parecido ya a un computador portátil pero ya tiene 2 gigas en RAM es bastante completo quería dejar de último esta herramienta que se llama la piña wifi esta herramienta automatiza el ataque que ya vimos previamente que ya les expliqué que es el del gemelo malvado que va suplantando la red inalámbrica y captura todo el tráfico que va pasando por hecho la ventaja de esta herramienta con diferencia a la anterior es que es mucho más portable entonces vamos a ver un caso práctico en mi ciudad de cómo se utiliza esta herramienta para una prueba práctica al fondo se encuentra el centro de negocios del siglo XXI uno de los edificios que cuenta con más número de empresas importantes acá en mi ciudad algunas de ellas son las más importantes del país vamos a ver qué tan preparadas están estas empresas frente a ataques como el de la piña wifi y veremos qué conseguimos con ello entonces aquí vamos viendo yo tengo la piña ahí prendida esto tiene un rango de 50 metros alrededor y va realizando ataques el que ya le vimos que suplanta la identidad de las redes inalámbricas entonces cualquier dispositivo que tenga alguna red asociada ya se va conectada a la piña porque yo voy a suplantar las redes que él ya conoce este puntico rojo soy yo y me voy a estar moviendo por todo este centro de negocios para mirar qué datos podemos obtener por ejemplo ya estoy en el ascensor esta es la división de visa en mi ciudad o sea ya acá están los de pagos no hay todavía pues para la de esa visa es un centro de negocios como cualquier centro de negocios en cualquier ciudad la diferencia es que acá están acumuladas las principales empresas en mi ciudad no les voy a decir qué ciudad pero ya me imaginarán que saben cuál es entonces simplemente estuve 20 minutos recorriendo todo el centro de negocios sin levantar mayor sospecha aquí tenía la piña aquí tenemos el resultado del ataque realizado con la piña wifi vamos a ver un poco de datos sobre estos resultados y algunas estadísticas bueno lo que más nos importa es qué se consiguió en esos 20 minutos que se estuve dando vueltas en este centro de negocios se consiguieron 278 conexiones a la piña o sea 278 dispositivos se conectaron a la piña de esas se hicieron peticiones a 472 páginas web de esas 472 el 45% eran buscadores y resultados de búsqueda el 27% era correo correo electrónico el 18% eran redes sociales el 8% eran aplicaciones de intranet que es algo pues ya más delicado y había obviamente un 2% que estaban viendo porno si ustedes están haciendo las cuentas de cuánto es el 2% de 472 pues son 5 personas que estaban viendo porno en el trabajo esto fue a las 11 de la mañana entonces además que no era cualquier tipo de porno era algo bastante exótico por decirlo así entonces qué se consiguió con esos datos se consiguieron 68 términos de búsqueda las palabras utilizadas para buscar algo en Google que ustedes dirán bueno eso no es muy relevante pero si ustedes están tratando o sea si los empleados de una empresa están buscando sobre algo en específico es muy posible que esta empresa esté trabajando sobre algo relacionado con esa búsqueda entonces puede ser utilizado 3 contraseñas de correo electrónico que no fueron utilizadas solamente fueron capturadas 3 contraseñas de redes sociales una contraseña de una aplicación interna de una intranet dentro de una organización de esto y obviamente pues las preferencias sexuales de alguno o alguno ocioso pero aquí la tuvimos fácil porque entramos y no nos pusieron mayor impedimento para poder ingresar a la empresa o al conjunto de empresa vamos a ver qué podemos hacer en los casos de que no nos dejan entrar a mí me pasó una vez que entré con la piña prendida en el equipo en el maletín vieron que estaba alumbrando una cosa y me preguntaron bueno y eso qué yo no un proyecto de la universidad me dejaron seguir pero se pone uno nervioso y puede prestarse para que no lo dejen pasar entonces de ahí surgieron varias ideas en este caso pudimos entrar el edificio con la piña wifi pero qué pasa si nos encontramos con sitios más restringidos donde no nos permitan entrar lo que vamos a dar a continuación es una posible solución a casos como esos recuerda que son 70 metros alrededor por todo ese pasillo pues eso que viene ahí es un libro viejo de hecho es este libro dentro del libro podemos ver la piña wifi que está totalmente operable tiene una batería que le da autonomía de 8 horas y no le limita para nada el tema de la red o sea seguimos teniendo los 50 metros alrededor esa puede ser una opción pero si ni siquiera podemos entrar al edificio entonces podemos pegar la piña a un helicóptero hacer un recorrido alrededor del edificio y en el aire como no tenemos tantos obstáculos vamos a tener mayor cobertura de la piña wifi y de hecho el ataque va a ser más efectivo entonces podemos hacer el sobrevuelo alrededor de la organización y capturar los datos igual entonces no habría forma de que así no podamos entrar no podamos realizar el ataque o sea lo puedes hacer obviamente no se puede hacer con el helicóptero de juguete ustedes con una batería de litio y pues básicamente eso es lo que traía para mostrarles muchas gracias si tienen alguna pregunta o si alguien está interesado en adquirir una piña o algo así la piña vale 300 mil pesos y los mini peces valen 200 mil pesos tengo solo dos buenas es posible digamos aumentar la potencia de captura de datos de la piña o sea en ese caso un adaptador o algo que permita darle ya no 70 metros sino si es posible aumentando la longitud de la antena podemos ampliar el rango de acceso de la piña el tema es que la alimentación se va a consumir mucho más rápido entonces ya no vamos a tener 8 horas de autonomía sino que vamos a tener menos pero si tenemos un maletín como este según una fuente ya que tiene una fuente de energía solar se conecta la piña y se deja el maletín bien oculto y puede durar hasta dos días sin problema ¿qué distancia máxima podría uno alcanzar en esas condiciones? en las pruebas que yo he hecho con la antena normal 50 metros alrededor normal en el aire más o menos 100 metros pero no le he hecho pruebas con una antena adicional por lo que no me cabría en el libro entonces si sería muy sospechoso un libro con una antena saliendo de ahí la información se muestra a través de una interfaz web uno se conecta a la interfaz web o también por SSH queda guardada en archivos de logs entonces tampoco es que consuma mucho espacio en el disco ¿alguna otra pregunta para Jaime? ¿para usted qué tan preparadas están las empresas colombianas al recibir un ataque de este tipo? universidades hablando de todo esto no están preparadas para nada algunas empresas tienen algunos routers que permiten por decir así contrarrestar el ataque de su plantación de identidad pero solo contra ese router no está protegiendo a los clientes sino que se está protegiendo a él mismo entonces no hace nada bueno la verdad es que no conozco mucho el tema pero no entiendo que por decirlo así la manera la forma legal de robar esa información de tomar captar lo que sea aquí no hay hablado de robar información de hecho toda esta información fue simplemente se utilizó para las estadísticas y luego fue eliminada entiendo entiendo pero digamos ¿a qué se dedica Dragonheart y cómo es visto eso desde la la legalidad bueno si no tenemos autorización para realizar esto obviamente la captura de datos personales es penalizado por la ley 1273 del 2009 ¿cierto? pero normalmente uno lo contratan para realizar este tipo de trabajos entonces uno firma un contrato de confidencialidad firma todas las cláusulas y el alcance de la prueba que se va a hacer y si uno se pasa ahí pues ya tienen problemas pero si no se pasa no hay problemas pero o sea esto no si lo hace sin autorización y utiliza esos datos para hacer algo malo pues va a tener problemas legales si lo descubren yo quería preguntar ¿cómo puede proteger uno un teléfono normal? un iPhone normal por ejemplo deshabilitando la radio inalámbrica por ejemplo cuando no la utilizas si ya tienes una conexión establecida por ejemplo te conectaste aquí a Corferias Basic algo así si ya tienes esa conexión la piña no te va a tumbar esa conexión pero si tienes el teléfono por ahí abierto y estás no sé digamos en la cafetería donde no alcanza a verse Corferias Basic entonces la piña suplanta esa red que tú ya te conectaste anteriormente y como está más cerca y tiene poder entonces te vas a conectar a ella lo recomendable es deshabilitar la red inalámbrica cuando no se está utilizando lo mismo los routers en las casas si no los van a usar no los no los prendan no hay aplicaciones digamos en Apple Store o en cosas por el estilo que lo puedan contrarrestar o es no bueno quería preguntar ¿qué tan seguro es el filtrado Mac aplicado desde los routers y los firewalls? es como única medida de seguridad no es que sea muy efectivo porque uno puede suplantar la dirección Mac pero si se usa en conjunto con otro tipo de pautas de seguridad si podría ser efectivo algunas recomendaciones podrían ser por ejemplo que el SSID esté oculto que la potencia del router sea lo jucientemente buena como para darle cobertura a los equipos que están cercanos pero no muy buena como para darle cobertura al vecino también el filtrado por Mac es bueno pero se puede saltar ponerle una buena clave al router no utilizar las claves por defecto que tiene el router porque si te pueden entrar al panel de control del router pues ya tienen acceso a todo y estar revisando constantemente la versión del firmware del router porque hay muchos fallos de seguridad que se detectan en estos routers y pueden entrarse por ahí de hecho hace poco ocurrió un fallo de seguridad en DragonHare y ocurrió a través del router entonces ¿alguna otra pregunta para Jaime? para GSM también existe otro tipo de ataques pero ya sería como generar una celda falsa pero ya necesitamos más equipo un poco más potencia no sería tan portable pero si se puede hacer un ataque ¿en cuanto a el NFC? no sé dónde estás acá hola básicamente la inquietud es que se ha desarrollado para los códigos estos NFC de corto o alcance para hacer el pago electrónico a través de los celulares pues ahorita en Europa se está manejando mucho ese tema y de hecho ya hay dispositivos que permiten con suro acercarse a una billetera a copiar el código de la tarjeta de crédito por ejemplo no sé cómo lo irán a implementar implementaciones diferentes entonces no sé cómo lo irán a implementar en Colombia y si en caso lo llegan a implementar por ejemplo las tarjetas con chip apenas vienen a ser popularizadas acá en Colombia hace muy poco entonces no sé cómo se maneja ese tema pero eso al menos en Europa ya fue roto pero si lo van a implementar en un país nuevo me imagino que revisarán si ya lo rompieron en otra parte para mejorarlo esa es la idea ¿Quién más tiene preguntas? Gracias aparte de estos dispositivos hay otros que supongamos contrarresten ese ataque o sea me imagino como han desarrollado unos que hagan esa clase de actividades hay otros que también hayan desarrollados que identifiquen supongamos esa clase de cosas Sí por ejemplo hay inhibidores de señales que simplemente bloquea toda señal inalámbrica o 3G es muy útil por ejemplo para reuniones muy privadas se prende ese dispositivo y en un rango X de metros nadie va a poder utilizar ni el teléfono ni la red inalámbrica nada todo está bloqueado también hay algunos routers como los Aruba que permiten contrarrestar los ataques de suplantación de identidad de la red inalámbrica pero se protegen a ellos no protegen a los clientes pero el tema del inhibidor es muy efectivo porque simplemente deja sin señalar a todo el mundo ¿Quién más se haga una pregunta? ¿La última? Bueno ¿Para una empresa que sería mejor pues a media una escena un IDS o un IPS Yo diría que sería lo ideal implementar los dos porque el IDS simplemente te va a avisar el IPS ya tendría alguna reacción sobre lo que avisó pero si nadie va a estar supervisando eso no sirve de nada que lo implemente o sea he visto en muchos casos que las empresas se dedican a comprar cajitas y no son cajitas baratas son de 20 mil 30 mil dólares y dicen listo ya estamos seguros pero nadie supervisa lo que está haciendo esa caja nadie mira si está bien configurada nadie revisa los logs nadie mira si hay incidentes de seguridad simplemente la instalaron y ya entonces es como comprar un carro y no utilizarlo ¿Listo? Bueno, muchas gracias Bueno Bueno, muchas gracias a Jaime espero que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!